Mi lectura particular, la mía, es que en realidad los varones del talibán le tienen miedo al poder de generar vida de las mujeres. Tengo el gusto de estar con Nelsa Curbelo, experta en derechos humanos y activista por la paz. Vamos a tratar el tema de la realidad que viven las mujeres en Afganistán. Nelsa, para mí es un gustazo siempre estar con usted, una mujer, una erudita como usted y obviamente una mujer de tanto corazón. De lo único que sale últimamente es de Afganistán en el mundo entero. ¿Qué es lo que usted cree que realmente vaya a pasar con estas mujeres cuando todas están cuidando de que no las maten? Bueno, buenos días. No soy erudita, créeme. Todos los días aprendo y cada vez siento que sé menos realmente, pero no por humildad, por realidad. A mí me preocupa muchísimo el tema de Afganistán a todo nivel. Me preocupa por, de verdad, las mujeres que están en un peligro eminente. Eso no es grave. Y van a decidir los hombres, de acuerdo a una ley religiosa, tiene un nombre especial, que si pueden estudiar, qué pueden estudiar, cuándo pueden estudiar, cómo se puede vestir. Eso en el mejor de los casos. Por último, si le dan permiso, entre comillas, es decir, que los varones tengan que dar permiso a las mujeres, lo que puedan hacer a nivel de estudios, preparación, vestido y cómo salen. Ya de por sí, en este tiempo y en este siglo es una aberración, pero el hecho real es que no hay ningún pronóstico positivo para el futuro de las mujeres. Y lo más grave es que eso es también un referente para otros pueblos, otros países, que tienen también regímenes extremistas, fundamentalistas. Claro, con las agrarias sauditas que también están en eso. Ellos tienen un libro que, si no me equivoco, me pueden corregir, pero es algo así como el Shari, más o menos, que son, digamos, como los mandamientos de Islam. Y obviamente hay países que los siguen más a rigor, como son Irán y Arabia Saudita, y hay otros países que estaban un poquito más relajados con el tema. Pero al día de hoy, los talibanes dicen que van a juzgar a las mujeres de acuerdo a ese libro. Ese libro, con todo respeto, no tiene nada que ver con Dios. Nada, ¿no? Porque que yo sepa, Dios no escribió ningún libro. Y los libros religiosos, por más religiosos que sean, no los escribió ningún Dios, que sea bajo el Espíritu Santo, que sea bajo la inspiración de lo que nosotros queramos decir, pero realmente escritos, están escritos por seres humanos, que buscan una manera de relacionarse con Dios y que dicen que esa es la ley que Dios nos da. Pero Dios no lo podemos usar a la carta segundo que nosotros queremos. Y las religiones, en el fondo, que son una manera de aproximarse a Dios, para mí es como, yo digo, son como las casas de un barrio. Es un solo barrio, es un solo país, es una sola ciudad, es un solo mundo, y hay diferentes barrios y casas, pero no puedo decir que la mía sea mejor que la otra, o que esta es la única. Las religiones son la manera un poco estrecha muchas veces que nosotros tenemos de conectarnos con Dios. Dios es mucho más, pero mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Lo grave es que son los hombres, los varones, los que dicen cómo tenemos que relacionarnos con Dios. Y como la mujer es considerada su propiedad privada, entonces Dios también considera que las mujeres tienen que ser la propiedad privada de los hombres. Y eso, de verdad, es una locura. Nelsa, realmente estos libros datan de hace muchísimos siglos. Recordemos que el profeta Mahoma escribe el Corán 400 años después de Cristo. Y supuestamente en una inspiración divina de Alá. Y ahí es como se hace, digamos, la religión islámica, como se crea y cuando se funda la religión islámica, 400 años después de Cristo. Después de eso, obviamente, se escriben estos libros que salen del Corán, pues a lo largo del tiempo, pero usted como bien lo dice, lo escriben los seres humanos. Pero si se basa en este libro que tiene tantos años de vigencia, digamos, y que tiene tanta credibilidad, ¿usted realmente le ve alguna salida a las mujeres? No digamos a las mujeres, ¿le ve alguna salida a Afganistán si los talibanes siguen posicionados en el poder? No, si los talibanes siguen posicionados en el poder, al menos que ellos cambien, que lo veo difícil, no le veo salida a nivel de talibanes. ¿Por qué? Porque el tema de la antigüedad de los textos religiosos no garantiza ninguna originalidad ni equidabilidad. Nosotros tenemos textos más antiguos. De acuerdo. En nombre de Dios también se quemaron miles de mujeres. Es decir, que en nombre de Dios podemos hacer los peores desastres y lo graves que lo atribuimos, que es una orden de Dios. Los problemas, cuando entra la concepción que cada uno tiene de Dios, son muy difíciles de resolver porque ahí no podemos negociar nada. Porque si Dios me dice eso, estoy negociando con alguien que no veo ni sé quién es. Por ejemplo, yo veía a los niños palestinos y judíos. El uno decía, este terreno es mío porque mis padres acá vivían y mostraba la llave de su casa. Y esto siempre fue honesto, está en el registro civil. Y el otro decía, esto no pertenece a nosotros porque esta tierra me la dio Dios. Y ahora, ¿cómo hace usted? Con un título de propiedad de Dios. Y no es broma, lo decía muy en serio este niño. Que lo siguieron a lo largo de su vida a los adolescentes palestinos e israelitas, judíos. Entonces, ahí uno ve cómo está metido adentro esta concepción, que en el fondo es una manera de tener seguridad. Y los talibanes tan unidos a la autocracia religiosa es muy complicado porque siempre las mujeres llevamos la peor parte. Mi lectura particular, la mía, es que en realidad los varones del talibán le tienen miedo al poder de generar vida de las mujeres. O el poder de las mujeres sobre ellos, o que influencien sobre alguno de ellos para tomar otra decisión, ¿no? Porque el poder de la vida, a ellos les conviene seguir poblando al mundo, porque supuestamente eso es uno de los mandatos de Alá. Pero, a ver, Mariela, el problema fundamental es que las mujeres son consideradas, digamos, como para volar el mundo y nada más. Pero yo, toda violencia, cada vez me convenzo más y cada vez me admira y me extraña más, viene de una situación en que el que es violento no es el valiente, de verdad es el cobarde, es el que no tiene salida de otra manera que no sea utilizada fuerza. La fuerza es la garantía de su poder, no es el hablar, no es la convicción, no es el entendimiento, es la fuerza. Y porque temen muchas cosas, entonces su poder, si le sacamos a los talibanes las armas, ¿qué son? Así es. ¿Cuál es su fuerza? Y esa fuerza no me va a decir que viene de Dios. No, no, viene de las armas que tienen. ¿Y quién le dio las armas? Averigüe después. Y entonces, ¿cuáles son los poderes de talibanes? Hay armas de los estadounidenses, por si acaso. Esa es una noticia que salió ayer. Bueno, cuando los estadounidenses dejaron Afganistán, dejaron las armas también. Había una inversión de 80 mil millones de dólares en armas. Pero no, si es una locura, ¿no? No, no, y además... Ellos ya dejaron sus armas que probablemente estaban obsoletas, y ahora están por todo Kabul y por todo Afganistán con las armas de sus enemigos. Increíble lo que la violencia genera, ¿no? Y no solo eso, sino que por esa tierra pasan muchos oleoductos de petróleo y todos quieren que pase por ahí para llegar a donde debe llegar, y entonces esas tierras tienen que ser del que necesita el oleoducto. Ahí hay poderes económicos, militares, que están atrás y que además de que los talibanes están en el poder, eso es un juego de ajedrez, es muy grave. Pero el problema concreto, concreto en este momento, los talibanes en el poder no van a cambiar porque el mundo le diga que respete los derechos humanos. No. No van a cambiar porque le digan, mire, tienen que respetar a las mujeres. Porque no lo pueden hacer. Por más que quieran no lo pueden hacer porque está metido dentro de su proyecto de vida y de su proyecto político. Entonces, ¿cuál es el futuro de las mujeres? Trágico. Trágico, absolutamente trágico. El trágico y también el que huyan, ¿no? El que se mueran. Es lo único que les queda. Imaginémonos que estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Como dice una mujer que es luchadora de derechos humanos, que todo el mundo la conoce, estoy sentada acá esperando que vengan a matarme. Porque no puede huir, porque no puede salir a ninguna parte, porque no tiene ningún futuro por delante y porque está esperando. ¿Alguien puede hacer algo por ellas en el mundo entero? No sé, las grandes líderes de, no sé, la alemana, Marco. Siempre se puede hacer, es evidente que siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer, por lo menos tomar conciencia, los que estamos un poco a salvo y del otro lado del mundo. Pero definitivamente creo que tendrá que hacerse desde dentro. Es decir, algo tiene que pasar que haga que esto se derrumbe. Y ese algo necesita que también sea desde dentro, solo desde afuera, ¿no? Porque entonces es la política de tierra arrasada, desaparece todo. Si alguien interviene ahí, se produce un enfrentamiento mucho más grande que lo que ya hay. Las grandes potencias un poco se están desentendiendo en ciertos países extremistas, ¿no? Y se desentienden porque se dan cuenta de lo grave que es tomar partido. Es decir, el tomar partido por esto trae muchas consecuencias. Primero, porque en muchos países se vive lo mismo, sin quizás que lo conozcamos tanto. Y por otro, que el tomar partido defendiendo a las mujeres o en contra de los talibanes supone una geopolítica muy complicada en la que yo tomo partido por este bando y no por el otro, donde está Estados Unidos, donde está China, donde está Rusia. La política ahí juega un papel fundamental. Preponderante, preponderante, absoluto. Que eso es un tema que creo que ni ellos lo entienden. O sea, es tan conflictivo, tiene tanto vericueco, tiene tanta cosa que realmente no se sabe ni en qué momento empezó, ni quiénes fueron los que lo afectaron más y ahora cómo se ha desatado. Ahora, si usted fuera la presidenta de Estados Unidos, ¿usted hubiese enviado a retirar las tropas americanas de Afganistán? Nelsa, dígame, ¿sí o no? No, sin primero preparar qué quedaba después que me vaya. Claro. Dejarlo encargado, mejor dicho. Es decir, usted tiene que preparar las cosas, no puede abandonar. Como pasó en otros países del Medio Oriente, ojo. Como pasó con los ingleses cuando entraron los israelitas y entre otros países del Medio Oriente. No puedo después de mí el diluvio, no puede ser así. Ahora, lo primero es que no tenían que haber entrado. Y una vez que entraron y hubo gente, porque el problema no es las tropas norteamericanas, el problema es todos los acanos que colaboraron con esas tropas. Todos los acanos que colaboraron con el mundo europeo, en las embajadas, que eran empleados, que daban cursos, que trabajaban en las universidades, que entraron en otro tipo de cultura. Que crearon otra manera de ver el mundo y de vestirse y de orientarse. ¿Y eso está mal? ¿Por qué está mal? No, yo no digo que está mal, digo que es una realidad. Y es verdad, todas esas personas que entraron a colaborar directamente con las diferentes embajadas, desde el punto de vista tanto de empleados como en la cultura que llamaremos, digamos, por diferenciarla, ocidental, que entraron y que son parte de ella, ahora están dejadas a su propia suerte. Porque no, todos no se pueden subir a un avión. Entonces, si yo digo, tiene que ser la cultura islámica, y tú fuiste parte de los colonizadores, y tú fuiste parte de esta cultura que consideramos alienadora, entonces, adiós, no tienes ni trabajo ni estudio, y probablemente tampoco vas a tener vida. No, no, no. Y los colaboradores supuestamente también están en tanto riesgo como las mujeres en este momento. Ahí le está entrando una llamada, Nelsa. Se le dio la vuelta. Se me fue Nelsa, Nelsa Curbelo, estoy con Nelsa Curbelo. Ahí está. ¿Algo le pasó al celular? Cuando estoy con un buen entrevistado, una buena entrevistada, me frustro, Dios mío, cuando no les funciona el celular. Ahí estamos, Nelsa. Ay, Dios mío. Mi hija, puta hija. Cuando vuelve, cuando vuelve la señal. Hay otros lugares en el mundo que tal vez están sufriendo, como usted decía, los mismos que Afganistán, y capaz que aquí muy cerquita. Y nos estamos preocupando por Afganistán, que también vale la preocupación, obviamente, para que se entienda bien, pero que también hay otros lugares donde tenemos que poner asunto, como decimos en Manaví. Sí, pero, a ver, yo no creo que es que me preocupo de esto y no me preocupo del otro. Lo grave para los seres humanos es que todo nos debe preocupar cuando algún ser humano está padeciendo, no solo una persona, que ya es grave, sino toda una sociedad. Es decir, lo grave es que tenemos muchos frentes que actualmente están sufriendo, y están sufriendo necesidades básicas, y eso, de alguna manera, nos atañe a todos. Nos atañe a todos, a todos. Y por eso digo que es tan complicado, porque de verdad, en conjunto, a lo que nos importa, es como si nos deprimiera, y porque no sabemos cómo hacer frente. Hay situaciones en África catastróficas. Hay situaciones en China también muy graves. Hay situaciones en la India muy graves. Lo de Afganistad es evidente, porque lo estamos viendo y conociendo. En América, Nelsa. Hay muchas situaciones. Hay situaciones de pueblos indígenas en Nuestra América que también están en una situación grave. Pero todo eso es nuestro, porque nada de lo humano nos es ajeno. Todo lo que tiene que ver con el ser humano nos atañe a todos. Lo que no podemos es abordar al mismo tiempo como personas todos los problemas. No podemos, porque no podemos. Pero sí podemos, por lo menos, conversarlo y saber qué pasa, y tienen que intervenir los organismos que están hechos y mandatados para hacerlo. Pero esos en general son tan burocráticos que el día que resuelvan intervenir ya habrá pasado no sé cuántas catástrofes para que de verdad actúen de manera rápida. Lo que me preocupa a mí es que las organizaciones internacionales que tienen que tomar cartas en el asunto tienen tanta burocracia y tanto papelito que llenar y tanta cosa que hacer que cuando intervienen la urgencia ya ha pasado. Así es. ¿Le puede afectar al mundo el hecho de que los talibanes hayan entrado en Afganistán? ¿Puede ser poroso? ¿Puede ser contagioso? ¿Puede traspasar fronteras? ¿La actitud de violencia puede ser? O sea, estoy entendiendo que puede ser alrededor, ¿no? Tal vez Israel está muy preocupado. Pero acá en Latinoamérica, el mundo entero, ¿de alguna manera? Gracias, Mariela. Yo con los años lo que he aprendido es que todo nos afecta a todos. Y toda la teoría del caos te dice, una mariposa que se mueve no sé dónde afecta algo en América Latina. Y lo estamos viendo hasta con las ondas que mandan a Marte. Todo nos afecta a todos porque es como una red subterránea de comunicación que tenemos entre los seres humanos y no hay una cosa que allá pase que no nos afecta. Lo vemos en el clima. Los lugares donde hay incendios y donde hay las lluvias que inundan y que son catastróficas, no siempre son los que han emitido mayor cantidad de gases que son nocivos. Pero sin embargo, ahí va a pasar. Y ahí pasa. Entonces, todo lo que sucede nos corresponde a todo. Pero hay refímenes, que son muy fundamentalistas. Y como estamos en un mundo que está lleno de miedo, porque la verdad hay miedo de todo, de la ecología, de las catástrofes, de todo. Entonces, el miedo obliga a parapetarse detrás de las murallas que se te ocurran, desde hacer murallas para que la gente no pase de un lado a otro, hasta para petarse en Dios para atacar al que no piense igual que yo. Y por eso es contagioso. Porque el miedo está fagocitando, está derrumbando muchas seguridades. Desde la manera como somos, la tecnología y este mundo distinto, la pandemia, todo esto ha hecho que vivamos en un mundo de miedo. Y cuando hay miedo, hay mucha violencia. Mucha. Y el sentimiento de miedo es tan fuerte como el sentimiento del amor, ¿no? Mueve muchísimo. Mueve muchísimo. Parece mentira. El amor construye, es la diferencia. Es la diferencia. El amor construye. Nelsa, pareciera que no hay mucho que hacer en relación a lo de Afganistán, más que nada, por lo menos ahora, entenderlos y saber cómo se mueve. Sí da pena ver que ya era un país casi, casi occidentalizado como algunos de los países del Medio Oriente, ¿no? Como, digamos, por ejemplo, como Dubái, como es occidentalizado, muy occidentalizado, y eso también pasaba en Kabul. Pero ya no se va a ver más. Yo creo que ese no sería el mayor de los problemas, el tema del consumo. Pero el asunto de las libertades, sí. Hubo una polémica, Nelsa, y no quiero tampoco profundizar tanto en el tema, de un colega de los medios que habló en contra de... Bueno, dijo que las mujeres realmente, pues, no deberían provocar al hombre parafraseando, ¿no? Provocar al hombre para, porque si no, atengasen a las consecuencias. Pero parafraseando, no exactamente lo que dijo, pues, no es. ¿Cuál es el equilibrio del comportamiento de una mujer o de un hombre, Nelsa? Pues, si no nos basemos en libros religiosos, que los que somos religiosos obviamente tratamos de fundamentarnos en ello. Pero en general, ¿qué sería lo óptimo para el comportamiento tanto del hombre como de la mujer? Pero siempre creo yo, no sé si existe lo óptimo, existe lo bueno, y cada uno hace lo que le parece que es bueno. No creo que la gente haga lo que le parece que es malo. Yo me he visto o actúo de esta manera porque me parece que está bien. No creo que sea un sentido de querer provocar. En cuanto a lo que se dijo, me parece, para mí hay una medida bastante clara de zanjar estas cosas. Yo no oigo más a esa persona y se acabó. Porque si nadie lo oyera, perdona, pero se acababa el problema y no había esta discusión. Pero si encima seguimos discutiendo, si lo que dijo estaba bien, estaba mal, y yo qué sé, lo único que hacemos es inflar cada vez más un globo. Pero si nadie oye desde la radio y desde la persona que lo dijo, van a tener que comportarse de otra manera. Nosotros tenemos un poder. El poder es aprobar con hechos y con escucha y con empatía todo lo que nos parece bien y aquello que no nos parece correcto, no darle más volumen discutiendo sobre todo lo malo que dijo, porque lo único que hace es que alguien que no lo oyó quiera ir a ver qué fue lo que dijo. Entonces, la ley del hielo, a mi manera de ver, en cuestiones que tienen que ver con la comunicación, tienen mucho poder, mucho poder. Y si estamos en desacuerdo con una manera de opinar y de hablar que me pareció absolutamente nefasta, nefasta, porque ni en broma hay que jugar con lo que se dijo, entonces no sintonicemos ni la radio ni el programa, y va a ver qué cambia. Ahora, ¿habrá muchos hombres que realmente piensan así y simplemente no lo manifiesten? Es probable, es probable, pero también hay muchas mujeres que lo piensan. No es solo los hombres. Y para mí toda la lucha de las mujeres, que es lucha y que no es regalo, primero no es una guerra contra los hombres, es una conquista, por decir así, de nuestro lugar en el mundo, simplemente porque somos iguales, porque somos diferentes. Es decir, si no sería uniformidad. El otro día conversábamos, por ejemplo, con el tema de la policía que fue violada cuando hubo una rebelión en la cárcel. Y alguien decía, ¿pero por qué estaba ahí? Sí, claro, está ahí, pero el tema es que no tiene la misma fuerza que los hombres, entonces nosotros podemos desempeñar trabajos y cargos, igual que nuestros compañeros varones, pero no tenemos ni las mismas habilidades, ni las mismas fortalezas, tenemos otras. Y eso es lo que hay que respetar, somos un mundo de iguales porque somos distintos y nos necesitamos distintos. Y cuando dices igualdad, piensas en uniformidad, y eso no me parece correcto. Cuando se habla de igualdad, se piensa en uniformidad y no es lo mismo. No. Porque tenemos diferentes talentos y pues somos definitivamente hechos de manera diferente. Muy bien, Nelsa. La verdad es que eso es lo que debemos darnos cuenta y saber cuáles son nuestras fortalezas. Ahora, hablando de eso, ¿usted cree que hay trabajo que de repente no deberían hacer los hombres o no deberían hacer las mujeres? No, yo no creo que no es un tema de que no lo deberían hacer, solo que lo hacen de manera distinta. Y ahí de nuevo estamos. Yo no prohibiría nada, no veo nada que se pueda prohibir. Lo que pasa es que cuando lo ejercemos, no lo ejercemos de la misma manera que lo hace un compañero varón. No podemos, porque no tenemos en general ni la capacidad física y lo que tienen los varones. Y a su vez ellos no tienen la capacidad emocional muchas veces y de detalles que tienen las mujeres. Y el mundo es hermosísimo cuando se complementa. Si no es un aburrimiento tenaz. Pero yo no veo nada prohibido ni para uno ni para el otro. Cuando están en la cocina, cocina un hombre, regio. Cocina una mujer, regio. Los dos lo pueden hacer, pero no lo hacen de la misma manera. Y eso que ahí no se utiliza la fuerza. Pero cuando se utiliza la fuerza para algo, las mujeres no tenemos en general. Salvo que seamos campeonas olímpicas porque se han entrenado y lo saben hacer. Lo demás no lo tenemos. Pero sí tenemos habilidades que los hombres no pueden. Tenemos en general una motricidad final más compleja. En general hablamos más que los varones y expresamos más fácilmente sentimientos. Y a nuestros compañeros varones les cuesta hacerlo. No vemos los detalles. Sabemos descubrir gestos. Porque las mujeres en general hasta ahora son las que crían los niños. Y descubren por qué un niño llora y no habla. Pero sabe si es porque tiene hambre, porque está enojado, porque está mojado. En fin. Nos vemos más en ese sentido. Son complementos. Somos distintos. Hace falta todo. Nelson, y usted como una gran analista que es, la pregunta que le hace un periodista a la campeona olímpica, diciéndole si sabe qué tal le va en la cocina, ¿a usted le pareció inadecuada? Creo que no venía al caso. Es decir, depende. Si a mí me llaman a una entrevista para hablar de todo esto y me pregunta si sé cocinar, creo que me hubiera desorientado un poco porque no es parte de lo que teníamos que hablar. Pero yo sinceramente no hubiera devuelto la pregunta. Y usted sabe. Claro, claro. A mí me podría haber salido esta pregunta, lo confieso, porque es un estilo que siempre he tenido, que voy de la seca a la meca y que pregunto de todo, ¿no? Tal vez no se lo esperó de ese periodista. Tal vez se lo espera también de un periodista como yo, que hago como que nado en todas las aguas, ¿no? Pero tal vez como él, que es tan formal, tan lineal, tan periodístico, tan de noticias, tal vez por eso se vio... Lo que pasa ahí, me parece, es que hay un trasfondo. El trasfondo es que ganaron un premio en alterofilia que se supone que es un deporte que es más masculino. Entonces, cuando tú le haces una pregunta así, estás en el fondo insinuando, ¿usted es suficientemente mujer o no? Y eso es lo grave. Eso es lo grave para mí, porque es lo que está ocurriendo la pregunta. Yo no le preguntaría eso a una Miss cualquiera, porque ya la veo como el modelo, lo que sea, físico o lo que sea, de mujer. Pero se lo pregunto a alguien que ha ganado y que es muy femenina en su manera de ser. Entonces voy a... Perdone, pero lo que piensa, lo que me da a mí es... A ver, yo voy a confirmar, así como es bonita, como es guapa, como se viste, con tanto gusto, ¿también sabe hacer lo que se supone es propio de las mujeres o no? Y esa pregunta, dicha en ese contexto, puede ser interpretada, no digo que fue la intención, con ese sesgo y por eso hay esa reacción. No me parece correcta. Si lo hubiese hecho una mujer, hubiese tenido el mismo impacto. No lo sé, pero no creo que sea la pregunta... Esa no es la pregunta que le hacen a los deportistas cuando van a entrevistas. ¿Se lo hace a Carapaz? Claro. Le pone la bicicleta encima. Sí, pero a ver, ¿me entiendes? Entonces, no pues. Y ella es tan linda, o sea, tan sencilla, que enamoró más de su personalidad, ¿no? Sí, pero a mí me parece que se las ve tan frescas, tan sueltas, tan seguras, que para mí no hay problema. Pero sí la pregunta tenía un sesgo que se presta a que, pensemos atrás, está escondido una discriminación por dos motivos. Por ser mujer y practicar ese deporte. Y por estar claro que no se trata de una mujer que no es del todo mujer, que es como más parecido a un hombre que a una mujer. Eso es lo que está atrás escondido. Eso no es correcto. Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, me encanta poder conversar con usted. No se me pierda. No sé si me va a matar cargón, pero bueno. Yo creo que también desde estos micrófonos podemos tal vez tener una lucha bonita a favor de las mujeres. Bonita, porque yo, como usted, yo creo en el complemento. Yo soy admiradora de los hombres, mucho. Y yo creo que es lo más lindo poder también hacer cada uno su trabajo bien. Entonces, así como hemos luchado con estos micrófonos contra la pandemia, y hemos dado información de ello, ojalá que de repente nos podamos juntar, Elsa, y podamos conversar estos temas que yo creo que son importantes para la sociedad en general. Primera cosa, Mariela, gracias. Primera cosa, cuando te dicen, usted colabora con, y en general te dicen un varón. Y sabes que a mí me cogen así porque digo, sí, y él colabora conmigo. Porque casi siempre te van a decir que tú colaboras con alguien de prestigio, ¿no? A ti no eres prestigiosa, pero a los demás. Y si tú le inviertes el camino y le dices, y la otra persona colabora conmigo, se quedan totalmente fuera de cancha. Entonces, esa igualdad que supone el aprecio de la diferencia es muy, muy importante. Muy importante. Elsa, gracias. Un abrazo. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Uteg, Farmatón, Magui, Engistol y Neurexan, Vitafos, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles. ¡Gracias!